Será fe que yo encontré A una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar de ella me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir La escucho cada día en la radio, seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mil estrellas, a la luna quiero sufrir Y voy desvelado, por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andará y voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Será fe que yo encontré Una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar de ella me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Y en sus brazos quiero dormir La escucho cada día en la radio, seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mil estrellas, a la luna quiero sufrir Y voy desvelado, por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andará y voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Y mi deseo no me deja descansar Y mi deseo no me deja descansar Y mi deseo no me deja descansar